La Daniel Carasso Fellowship es una iniciativa de apoyo al talento científico joven, comprometido con la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Es una reformulación del premio Daniel Carasso que teníamos y está dirigido a todas las nacionalidades jóvenes investigadores del mundo entero. Lo que propone es aportar una financiación, 120.000 euros para financiar dos años de sueldo de los investigadores que vengan a trabajar aquí, a una universidad colaboradora, socia de ese proyecto de investigación y 40.000 euros al proyecto de investigación en sí. Más allá de esa financiación, también la Daniel Carasso Fellowship contempla el crear una pequeña comunidad científica de jóvenes comprometidos con esa visión sistémica desde la investigación y esa multidisciplinaridad que permite avanzar en la transición de los sistemas alimentarios. Y esa comunidad tendrá, creo yo, mucha importancia en impulsar ese cambio que tanto necesitamos. Desde la Fundación creemos que la investigación es absolutamente vital para cualquier proceso de cambio que podamos estar necesitando en nuestra sociedad. Está claro que es una herramienta básica para poder explorar soluciones innovadoras a la situación tan compleja, tan sistémica, tan interconectada desde todos los ámbitos de nuestra sociedad que nos plantean los sistemas alimentarios. Y luego, por otro lado, la investigación es quien puede aportar los datos para ayudar en el proceso de decisión, en el proceso de diseño de políticas públicas realmente impulsoras de esos cambios que tenemos que ver en un futuro muy corto en nuestra manera de alimentarnos como sociedad.